Televisión, la noticia, 24 horas al día. Continuamos aquí conversando con Felipe López Bonmac y con su hijo Paolo López, papá y hermano de Jessica López Vélez Moro, que resultó con unas heridas terribles después de un accidente que se suscitó el año pasado, exactamente el 11 de junio del 2011. Entonces ella venía junto a su hermano y a sus dos primas en el vehículo, que como les digo manejaba nada menos que su tía, una persona a quien hoy su propio hermano, el señor Felipe, denuncia y acusa pues de negligente, de querer evadir la justicia. Lo que están viendo ustedes, a ver si me pueden ampliar las imágenes por favor, para que el público televidente lo pueda ver mejor, ¿sí? O sea, sáquenme a mí, lo que les estoy diciendo es que sáquenme a mí de la pantalla exacto, full. Y ahí estamos observando el momento, que ya obviamente es de noche, porque el accidente fue cuando ya estaba oscureciendo, pero todavía era de día y se veía. Estamos viendo a las personas que estaban en el vehículo. Y la hija, ahí está Paolo, tratando de ayudar en todo momento a su hermana, que no se podía pues ni mover. A ver, Paolo, evidentemente, si te pregunto por la hija de tu tía Maritza, ella va a defender a la mamá y va a de una u otra manera avalar la versión de Maritza López Bonmac. Pero tu otra prima, ¿qué es lo que dice? Porque yo tengo entendido, yo tengo entendido que en un inicio esta prima les da la razón a ustedes y su versión coincide con la de Jessica y con la tuya, que estuvieron también en el lugar de los hechos. Su declaración dice, ¿no?, que era de día, ¿no?, el accidente y que corría, ¿no? Ahora ha cambiado, ¿no? Y no tienen tampoco relación con ella. No, ya no tenemos ningún contacto con ella. Lo que dice, perdón que te interrumpa, Felipe, porque esta pregunta además es para ti directamente. Lo que ha tratado de dar a entender siempre Maritza, acuérdate que me lo dijo a mí el año pasado cuando la llamé por teléfono y la vi la llamada, es que tu verdadero interés es la plata, que lo que quieren hacer con ella es sacarle todo el dinero posible, exprimirla, porque ella ha pagado todo lo que Jessica ha necesitado para su rehabilitación. Bueno, la verdad, señorita, que ella tiene la costumbre de haber mencionado muchas cosas falsas en todo esto. Yo incluso le pedí a ciertas personas que me han entrevistado en canales que muy fácilmente de constatar, no hay ningún juzgado en el Perú donde yo he hecho una demanda civil para pedirle un solo centavo. Todo eso por la vía penal. No, porque ya en lo civil, no en lo civil es que uno puede pedir, digamos, algo. Por eso, todo lo que usted está haciendo es por el tema del accidente. Solamente que se esclarezca este accidente, porque acá lo que todos queremos hoy en día, al menos nosotros, es que sea justicia. Basta de mentir, basta de calumnias, basta de inventar cosas, basta de tráfico de influencias que están comprobadas y que hasta ahora realmente no se quieren las autoridades que les concierne y corresponde sacar a la luz estas cosas o están encubriendo, digamos, a las autoridades que están involucradas en este asunto. Tú, Felipe, estás convencido de que ella, bueno, tenemos la fotografía que mostramos antes de la pausa comercial, donde está en una cena, parece que es el mismo hotel, sí, acá está en el hotel Ariosto, junto a autoridades muy importantes, pero lo que llama la atención, además de esta foto, que sí, pues, en realidad, es una foto que podría decir algo como que no, tampoco vamos a especular demasiado, pero al interior estamos viendo a este señor, por ejemplo, que apareció al día siguiente del accidente donde ya habían dos personas muertas y que es el general o era el general de la policía. América o Viena. Exacto, en el accidente de Tarapoto, cuando él, su base de operaciones era en ICA. Por supuesto. ¿Qué hacía en Tarapoto? Amigo personal de la señora Maritza. Entonces, ¿qué tanto poder tiene esta señora? Porque Jessica está con vida y ella puede ir hasta las últimas consecuencias diciendo lo mismo y repitiendo lo mismo incansablemente. No, yo manejaba 30 kilómetros por hora, pero ojo, estamos hablando de dos personas que murieron. Así es. Y de documentos que presentan hoy los deudos y las víctimas diciendo, esta señora me dijo que yo afirmara que me iban a dar 20 mil soles si yo no la denunciaba por la muerte de mi hermano, de mi hijo, de mi primo, de mi esposo. Me dieron solamente 5 mil. O sea, cómo quiso transar económicamente y transó económicamente a pesar de que no cumplió su parte para que no la denuncien. Eso no es suficiente. Mire usted, y todas estas irregularidades que hay en este caso. Porque no solamente el general llegó al día siguiente al accidente. Está comprobado, y yo le pido al señor ministro del Interior, que por favor, si hay alguna oportunidad para yo demostrar esta prueba. El general ha viajado el 12 de julio también, el día que había un citatorio para la señora Marisa Matelini. Y el día que se ha tratado de corregir el dosaje tílico. Entonces, son tres cosas muy contundentes y graves. Incluyendo hoy en día lo del perito. Bueno. Es increíble. Y lo de la sobrina, que acá hay una carta donde le manifiesta a su tía, una carta a su tía, que ella estaba durmiendo en el accidente. Acá está su firma, acá está muy claro todo esto. Entonces, hay demasiada irregularidad. Hay demasiadas cosas que la señora trata de envolver, trata de tapar, como se nota que lo hace, ¿no? Tenemos un audio con imagen, que es parte de la declaración que ella dio ayer en un medio de comunicación, donde habla de Jessica, de su sobrina, de la hija de Felipe, de la hermana de Paola. Bueno, ahora le doy gracias a Dios y estoy tranquila, porque sé que Jessica ya está bastante bien, ya no está en la clínica. Ya salió del Rebagliati en una última intervención que tuvo. Inclusive que le han hecho ya una cirugía estética en su abdomen. Estoy, la verdad, me comentan que está muy bien, que ha quedado linda. Que ella está caminando, le han dicho. Sí, así es. Así es. ¿Está caminando, Paolo, Jessica? Se levanta con ayuda y está toda jorobada, señorita, por tantas operaciones que le han hecho. Ella se ha quedado jorobada. Al levantarla, tiene que llevarla al baño y todo lo demás. No fue sometida, evidentemente, a ninguna cirugía estética. Por supuesto. En el Seguro Social, usted ha visto alguna vez que era una cirugía estética. Por eso se lo pregunto. ¿De dónde saca esta información entonces su hermana? Por supuesto, no sé. Ella habla una serie de irregularidades. Ella está acostumbrada, digamos, sobre todo en este caso, ha aumentado, digamos, sus mentiras. Ha aumentado sus mentiras. Felipe, Paolo, tenemos que seguir terminando esa entrevista, pero yo les quiero preguntar qué más se puede hacer. Han salido en todos los medios de comunicación, se han hecho reportajes, estamos haciendo entrevistas, han participado en marchas, en protestas, han ido incluso hasta tabalosos, al lugar de los hechos, con gente de prensa. Allá las personas, los pobladores de esta parte de la selva, los quieren muchísimo. Están con ustedes. ¿Qué más? ¿Qué más? No sé qué más podemos hacer, Juliana. Yo lo único que estoy preocupado es mi hermana postrada en una cama. A mi papá le han hecho una querella por un millón de soles. El general me ha denunciado por un millón de soles. Pretenden a mi papá meterlo preso. Eso es lo que ha hecho el general. Y yo tengo pruebas, por eso invoco al ministro del Interior que realmente, si el señor ministro, que es incluso, ha pertenecido al ejército, nada tiene que ver con la policía, que de repente tomen notas. Todos los policías no son iguales, definitivamente, pero que toman notas de los malos policías que tienen. Yo tengo pruebas de esto. Y es la tercera vez que invoco al ministro del Interior y al señor Peláez, que si realmente hay impunidad en esto, y en esto llegan a archivarlo como la creñora quiere hacerlo, bueno, que se tomen medidas drásticas, que se haga la justicia administrativa y penal a estas personas que han incurrido en todos estos actos delictivos, porque son delictivos, tanto fiscal como policía. Ustedes saben, y yo se los he dicho varias veces, que uno como periodista tampoco es que puede determinar responsabilidades y condenar o sentenciar a alguien. Lógicamente. Pero basta tener, digamos, 1% de materia gris en el cerebro y ser medianamente inteligente y saber algo de leyes y de periodismo como para darte cuenta de que es imposible que un accidente que ha generado tanto daño, que ha matado dos personas y que ha dejado una chica de 28 años postrada hasta el día de hoy en una cama con el cuerpo destrozado, el auto haya venido a 30 kilómetros por hora. Eso es imposible acá y en la China. Y lo terrible es que si ustedes, que han tenido la suerte también de poder contar su historia y tocar puertas y hacer que el público televidente, la gente que lee un periódico, que escucha el programa de radio, sepa el caso de Jessica y esto haya sido, digamos, de una u otra manera un avance y todavía igual no encuentra justicia, ¿qué espera el resto de mortales? Gracias. El resto de personas que viven en este país y que pues no tienen la posibilidad de pararse o sentarse en un estudio de televisión para contar la pesadilla que están viviendo. Muchísimas gracias y saben que las puertas de este programa están eternamente abiertas. El 4 de septiembre vamos a tener una marcha. La asociación se llama Unidos por Justicia y quiero invitar a toda la prensa que nos apoye y de verdad también aparte quisiera pedirte por favor que vaya, algún canal vaya por favor a verificar cómo mi hermana, su abdomen y que vaya con un médico para que se vea de que no se ha hecho ni una cirugía estética. Perfecto, Pablo. Te agradezco, Juliana. No, a ustedes. Gracias, Felipe. Muchas gracias, muchas gracias. Señores, tenemos que hacer... Te agradezco como el costo, es muy amable. Una pausa comercial y regresamos con Carlos Álvarez que ya llegó a los estudios de RPP. No se muevan. Gracias.